Este es un corte informativo de El Heraldo Noticias. Estoy en posibilidad de confirmar a usted la captura de Emilio Lozoya Austin en España. Vamos con Pilar Velasco, la periodista española Pilar Velasco, que tiene los detalles y la confirmación desde España. Pilar, gracias. Buena tarde. Adelante. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, la policía, desde la Policía Nacional, específicamente de la sección de fugitivos, nos confirman que se ha detenido Emilio Lozoya Austin en Málaga, en la provincia de Málaga, que está al sur de España. La detención se ha producido esta mañana. Siguiendo el procedimiento habitual, estamos por confirmar si la orden de detención procede de México, entonces se activaría el procedimiento de extradición, es decir, pasaría a disposición de la Audiencia Nacional, sino de los juzgados de instrucción de la provincia de Málaga, en Andalucía, y empezaría ese procedimiento de instrucción. Como decimos, es una última hora muy reciente, esta detención de Emilio Lozoya Austin por parte de la Policía Nacional de fugitivos con orden de detención efectivamente internacional. Se le investiga por los delitos de cohecho y otras operaciones, delitos vinculados a corrupción en los negocios. Pero como te digo, Alejandro, es una noticia muy de última hora y seguiremos conociendo detalles de cómo se ha producido y en qué contexto esta detención de Emilio Lozoya por la Policía Española. Pilar, ¿se sabe si estaba solo, si estaba con su familia? ¿En dónde se encontraba Emilio Lozoya? Pues esos son los detalles que estamos esperando a que nos cuenten las fuentes de Policía Española, porque como te digo, ha sido muy reciente. De hecho, los agentes estaban producidos en el momento de la detención y lo estaban trasladando. Entonces, nada, dentro de unas horas, a lo largo de esta mañana a la mexicana, conoceremos si iba acompañado, si el vuelo que había tomado era de otro país y procedente de dónde hacia España, si aterrizó en Málaga, o como lo cierto es que esa alerta de orden de detención internacional a la Policía de fugitivos, se falta la alerta y es cuando se le busca y se produce la detención. Sí, por supuesto, pues, Pilar, estaremos muy atentos. Gracias por esta confirmación y, si nos permites, estaremos en contacto contigo para conocer los detalles de esta captura que para el gobierno mexicano es importantísima, de altísima prioridad, dado que este hombre fue uno de los más cercanos del expresidente Enrique Peña Nieto y fue director de Petróle los Mexicanos, acusado de una serie de desvíos y para el gobierno mexicano es sumamente importante, Pilar Velasco, gracias por la información y estaremos atentos y en contacto. Exactamente, estaremos contando los detalles, Alejandro, un saludo. Muchas gracias, gracias, Pilar Velasco, periodista en España, que tiene la confirmación, como se lo dimos a conocer aquí en El Heraldo, hace cosa de una hora. Gracias, Pilar Velasco, periodista en España,